¡Gol Buster! Está atardeciendo y el primo de Buster, Bandit, va a venir para una pijamada. ¡Va a ser muy divertido! Primero, es hora de un bocadillo. ¡Ah! Mami está sacando las galletas de la caja. Buster y Bandit aman las galletas. ¡Eso es! ¡Una para cada uno! ¡Qué delicia! Ahora Mami las guarda, pero Bandit sabe dónde están. Bandit y Buster se divierten mucho jugando juntos. Pero ya es hora de ir a la cama. Quieren quedarse despiertos más tiempo, pero Mami dice que no. Hmm, creo que Bandit tiene una idea. Ahora todos están durmiendo. ¿Pero qué es esto? Bandit se levanta y Buster también. Van a bajar a escondidas. ¡Oh! ¡Bandit va a robar las galletas! ¡Es muy desobediente! ¡Ups! Mami escuchó eso y los descubre. Está muy decepcionada de ellos. No deberían robar galletas. Pero los dos pequeños autobuses lo lamentan mucho. Ahora volverán a la cama como les ordenaron. A la mañana siguiente, Mami prepara un rico y saludable desayuno. Buster y Bandit han comido demasiadas galletas. ¡Esto se ve delicioso! Parece otro día para divertirse. ¡Ay, no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble, Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¡Eres tan rápido! ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel. ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? No parece nada bueno. ¡Ay, no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Tienes que salvarlo, Buster! No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya. Esa roca se ve muy pesada. ¡Está bien, Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho, Buster! ¡Ya liberaste a Otis! ¡Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido! ¡Ahí está bandido! ¡Parece que no está haciendo nada bueno otra vez! ¡Scout, cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster! ¡Tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para Bandido! ¡Esto debe parar! ¡Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque! ¡Ajá! ¡Mira a Bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay! ¡Solo estaba soñando despierto! ¡No creo que la... ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡En una mañana brillante y bonita! ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¿Semillas? ¡Guau! ¡Buster plantará frutas y vegetales! Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones. Primero, necesitas cavar un hoyo para plantar las semillas. ¡Buster comienza a cavar! ¡Oh, rayos! ¡Esto podrá tomar mucho tiempo! ¡Pero miren! ¡Ahí está Digley! ¡Él podrá ayudar! Digley es el mejor cavando. Y siempre le gusta ayudar a sus amigos. Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente. ¡Listo! ¡Sin problemas! Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos. Y mira el paso dos. ¡Luz solar! Las semillas necesitan luz solar para crecer. Pero ¡oh, oh! ¡Es un día nublado! Pero miren, ahí está Monty, el globo aerostático. Tal vez él pueda ayudar. ¡Listo! Monty empujó la nube. Ahora las semillas están creciendo. Ahora el paso tres. ¿Lluvia? Parece ser otro trabajo para Monty. Monty está saltando sobre la nube y... ¡perfecto! Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan. ¡Muchos días pasan! ¡Muchos días pasan! ¡Y las plantas crecen! Una brillante mañana, Buster revisa su calendario. ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos, calabazas naranjas, maíz amarillo, ejotes verdes y berenjena morada. ¡Bien hecho, Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! ¡Ahora puede compartir con sus amigos! ¡Miren! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Bandit el autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Y ahí está Bandit! ¡Manejando demasiado rápido! ¡Miren! ¡Buster fue a buscar a Scout! ¡Le ha regalado una pelota de fútbol! ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? ¡Digley está construyendo una torre colorida! ¡Pero ahí viene Bandit! ¡Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible! ¡Oh no! ¡Tiró la torre de Digley! ¡Bandit es una amenaza! ¡Oh oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! ¡Buster quiere hacer algo! ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! ¡Buster quiere ayudar a su amiga! No se dejará de Bandit Y hará que le regrese la pelota No creo que Bandit escuche a Buster Lo va a molestar en lugar de escuchar ¡No es justo! Pero esperen ¡Jesse está a un lado de Buster! ¡Scout está ahí para ayudar también! Todos están hartos de que Bandit sea abusivo ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! Otis se ve enojado ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! Ahora Buster, Scout y Jessie Pueden jugar fútbol en paz Buster se divierte mucho Tocando su batería musical ¡Ups! Salió volando un palillo Y rueda llegando a donde está Mami ¿Qué está haciendo Mami? ¡Oh! Está quitando los juguetes viejos de Buster Los que él ya no usa Me pregunto qué habrá ahí dentro Miren la batería musical de cuando era un bebé Buster la recuerda Ahora Mami va a reciclarla Pero Buster no quiere que lo haga Mami no entiende Buster ahora tiene una batería mejor y más grande Pero quiere quedarse con la pequeña No quiere dejarla ir Aquí está Scout con su pandereta ¡Ha venido a jugar! ¡Hurra! ¡Es hora de hacer música! Buster y Scout están listos para jugar Y aquí también está Ash ¡Ha venido a escuchar! Ahora Buster y Scout tienen un público Y están listos para rockear ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien! Buster y Scout tienen mucho ritmo ¡Buen trabajo, chicos! Scout sacude la pandereta Buster golpea los tambores ¡Oh! Está intentando tocar su pequeña batería al mismo tiempo Eso no funciona muy bien Intenta hacer muchas cosas a la vez Hace mucho ruido ¡Ups! ¡Oh! Ash quiere unirse Pero no tiene ningún instrumento Y Buster tiene demasiados ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Buster le da a Ash su pequeña batería para que la toque Ahora Ash puede hacer música con ellos Y los tres pueden divertirse ¿Listos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! Y hasta suena mejor que antes Al terminar el día Ash va a devolver la pequeña batería Pero Buster sabe que no necesita dos Y quiere que Ash se quede con ella Ash está muy feliz ¡Qué gesto tan amable tuvo Buster! Buster va a la escuela hoy Siempre se divierte Hace nuevos amigos Estudia y aprende El maestro presentó A un nuevo compañero Todos saludan a Ash Es el chico nuevo En la clase de hoy verán Cómo estacionarse A los conocedores irán Marcha atrás y voltearse Buster va a la escuela hoy Siempre se divierte Hace nuevos amigos Estudia y aprende Buster no lo logra hacer Ash está en el medio Suena la campana ya Para ir al recreo Ahora Scout saca el balón Y Ash está muy solo Por eso Buster lo invitó Para que jueguen todos Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Hace nuevos amigos Estudia y aprende Buster y papi Están pasando el día En el parque Cuidado papi Van a jugar fútbol juntos Es hora de patear Buster pasa el balón Y parece que papi Aún no domina el juego Pero Buster le muestra Cómo se hace Es hora de patear un penal Buster le pega a la pelota Y anota Oh no Papi autobús ¿Estás bien? Está bien Ahora le toca a Buster Defender el arco Papi luce decidido Ups La pelota salió volando alto Por el aire Oh mira Son Ash y mamá Fire Truck Buster los invita a unirse al juego Buena idea Buster Autobuses frente a camiones de bomberos Andando Buster toma el balón Pero Ash se lo quita Mami patea el arco Y erra Ups Creo que Buster tiene otra idea Me pregunto qué será Ash y Buster forman equipo Ahora son hijos frente a padres ¿Quién ganará? Ash comienza Papi tiene el balón Pero Ash se lo roba Se lo pasa a Buster Y este anota Bien hecho Buster Qué gran equipo chicos Papi lleva a Buster a casa Ambos están muy cansados Después de haber estado el día afuera Oh mira Es mamá autobús Buster se despide de papá autobús Pero un momento Buster le da a papi la pelota de fútbol Necesita practicar Despierta Buster Es un nuevo día Espera No hay colores Eso es muy extraño Incluso Robin no tiene color Mira Robin Buster hizo que tuvieras color de nuevo Bien hecho Buster Oh no Esa patita bebé se ve muy triste Perdió su color Tal vez Buster pueda ayudar Buen trabajo El color regresó Oh mira que feliz está ahora Mira La granja de Terry también perdió su color ¿Podrá Buster ayudar? Claro que puede Tienes el toque mágico Buster Oh no También le sucedió a Scout Vamos Buster Ayúdala a ser colorida de nuevo Ahí está Scout De vuelta a la normalidad Mira Buster puede cambiar el color de las cosas también Ahora la pelota es verde Ahora es morada Buster sabe colorear las cosas Wow Buster hizo que Scout sea de color arcoiris Ahora él es de color arcoiris también Es Buster el autobús arcoiris Es Terry de nuevo Ahora es Terry arcoiris Y miren todos los campos Y la granja Es arcoiris por todos lados Increíble Buster incluso cambió los colores de las nubes Solo falta una cosa Claro Un arcoiris El autobús arcoiris está pasando por encima del arcoiris Bye bye Oh Buster solo fue un sueño Y está lloviendo afuera Lo siento Buster Espera Tal vez si eres mágico Buster Hiciste que saliera el sol Ya termina la clase Y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando ¿Ahora de quién es el turno de llevarse a la casa y cuidarla? ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor Es hora de despedirse Scout y Ash Vaya Ten cuidado Buster Eso estuvo cerca Buster está tan feliz de cuidar la flor Que ha hecho un dibujo de ella E incluso la trajo a la cena No creo que coma zanahorias Buster Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte Pero es hora de ir a la cama Buenas noches Flor La mañana siguiente Buster está entusiasmado de ir a la escuela ¡Con cuidado Buster! No querrás derribar la flor ¡Oh no! La maceta se rompió ¿Qué está haciendo Buster? La está escondiendo porque teme meterse en problemas Buster finge estar enfermo Pero no tiene fiebre Oh, mami acaba de darse cuenta Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada Cree que ha decepcionado a todos Pero mami sabe que hacer Pondrán una flor en una nueva maceta Y hasta se ve mejor que antes ¡Eso es! ¡Luce como nueva! Buster regresa la flor a la clase Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta ¡Buen trabajo Buster! Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella ¡Hurra! Esa es una flor muy bonita ¡Qué día tan brillante y soleado! Buster está muy contento hoy Y mira Una manzana roja bonita y jugosa Mejor apúrate Buster O vas a llegar tarde a la escuela Ya empezó la lección ¡Apúrate! No creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde Buster Será mejor que ahora pongas atención a la lección Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos Aquí viene Robin Pon atención Buster, no te distraigas ¡Ah caray! La maestra no se ve nada contenta Ahora hay que manejar por el medio de los conos El camión naranja va primero Lento y firme ¡Eso es! La maestra se ve contenta Ahora es tu turno Buster ¡Buena suerte! ¡Wow! Baja la velocidad Buster Estás tirando todos los conos por todos lados Trata de mantenerte dentro de los conos ¡Ah caray! Eso no fue lo que te dijeron que hicieras Eso te pasa por ir tan rápido La maestra se ve muy decepcionada Es el fin de la escuela Es hora de que todos se vayan a casa Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección Tal vez debería ir a disculparse con la maestra La maestra se ve realmente cansada También ha sido un día largo para ella Creo que necesita algo que la anime Bueno, podrías... ¡La manzana! ¡Muy bien pensado Buster! Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra Vamos Buster Esta vez sí puedes hacerlo Despacio y firme ¡Eso es! Estás concentrándote y haciéndolo muy bien Buster ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo Buster! Me pregunto qué estarán haciendo Buster y Digger ¡Guau! ¿Quién pintó eso? Parece que ustedes quieren helado ¡Digger! ¡Ese sí que es un cono enorme de helado! ¡Mira! Ahí viene Iggy, el camión de helados Buster y Digger Quieren que Iggy los ayude a hacer un helado gigante Ahora veamos ¡Sí! ¡Cerezas! ¡Mmm! ¡Es un sabor delicioso! ¡Escojamos ese! ¡Guau! ¡Mira todo ese helado! Bien Ahora necesitamos helado azul ¿Moras azules? ¡Perfecto! Se está viendo muy bien Buster Ahora amarillo ¡Plátano! ¡Excelente opción! ¿Quieren más? Está bien Este es el último sabor Porque ya está muy grande Será manzana ¡Va a ser un helado muy sabroso! ¡El último esfuerzo Iggy! Ese helado se ve muy inestable ¡Vete con cuidado Digger! Robin ha venido por Scout para que vea lo que Buster y Digger hicieron para su cumpleaños ¡Sigue a Robin, Scout! ¡Feliz cumpleaños, Scout! Este es el helado más grande que haya visto ¡I know, Digger! ¡Cuidado, Scout! Estuvo cerca Apaga la vela, Scout Ahora todos pueden comerse el helado De todos modos sabe bien ¡Yummy, yummy! ¡Mira todos esos pinceles! Hoy Buster y sus amigos están pintando las paredes de su habitación ¡Qué emocionante! Mami Autobús les trae muchas pinturas de diferentes colores Pueden pintar la pared debajo de la ventana ¿Qué color debería elegir Buster? Scout eligió morado Y Ash eligió rojo ¿Y Buster? ¡Amarillo! Por supuesto ¡A pintar! ¡Ups! Ash agrega una mancha roja para que combine con la de Scout Y Buster agrega una amarilla Me pregunto qué pintará Scout primero ¡Es un cohete! ¡Genial! Ahora es el turno de Buster ¿Qué va a pintar? ¡Una abeja! ¡Muy bien, Buster! ¡En el armario no Ash! Ahora juegan a la batalla de pintura ¡Con cuidado! La pintura puede volverse caótica ¡Oh vaya! Están llenando todo de pintura ¡Qué desorden! ¡Oh oh! La pintura amarilla está por todo el suelo ¡Y ahora la morada! ¡No! Mami autobús se pregunta qué es todo ese ruido ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh oh! No se dieron cuenta de que estaban haciendo tanto lío Pero Buster tiene un plan ¡Pueden usar la manguera de Ash para limpiar! ¡El agua está quitando la pintura! ¡Buen trabajo Ash! ¡Oh no! ¡Mami autobús está viniendo y aún no han terminado de limpiar todo el desorden! ¡Hora de limpiarse! Ash la va a Buster con su manguera ¡Splash! Ahora es el turno de Scout ¡Eso parece muy divertido! Y por último Ash ¡Buen trabajo chicos! ¡Wow! ¡La habitación se ve totalmente limpia! ¡Es hora de que Ash y Scout se vayan a casa! ¡Ups! Bueno, no totalmente limpia Ash está viniendo a la casa de Buster Están muy entusiasmados por jugar juegos de mesa El juego de hoy es Serpientes y Escaleras ¡Qué emocionante! Y primero es el turno de Ash Cinco y dos Son siete Así que Ash mueve su ficha a siete casilleros Ahora es el turno de Buster ¡Ocho! Avanza por el tablero Ahora es el turno de Ash nuevamente ¡Oh wow! Ha lanzado muy bien Va a subir por una escalera Ahora le toca a Buster Cinco ¡Oh vaya! Debe bajar por una serpiente A Buster no le está yendo muy bien ¡Ups! Acaba de derribar su ficha ¿Qué es eso? Aquí viene el abuelo con muchos otros juguetes para usar Pero se le acaban de caer todos Ash lo ayuda a recogerlos Pero nadie vigila a Buster ¡Oh no! Hizo avanzar su ficha Eso es trampa ¡Oh no! Movió la ficha hasta la línea de llegada Como si hubiese ganado el juego Ash acaba de regresar Y parece que el juego ha terminado ¡Buster ganó! Ash no entiende cómo lo logró Pero está feliz por su amigo ¡Qué extraño! Buster debería estar contento de haber ganado Pero no se siente bien No se siente nada bien Buster hizo trampa No ganó de manera justa y limpia Y por eso tiene una mala sensación Pero el abuelo sabe que no solo se trata de ganar La parte divertida es jugar Y ahora es el turno de Ash Ash lanza los dados ¡Wow! Casi le toca a la serpiente Buster baja por otra serpiente Y... ¡Eso es! Ash ganó de manera justa y limpia Pero Buster está feliz por su amigo Se han divertido mucho jugando juntos ¡Hola Buster! ¡Oh wow! ¡Mira eso! Estás en el lejano oeste Y mira tu sombrero de vaquero Ese debe ser el alguacil Con su brillante estrella dorada ¡Oh mira! Un lazo ¡Gran trabajo Buster! Ahora eres un vaquero de verdad Ahí está Terry Inclina tu sombrero para saludar vaquero Creo que a Terry no le impresiona Espera ¡Es el autobús bandido! ¿Y qué es lo que lleva encima? ¡Una bolsa! Creo que ha robado la tienda de dulces Sí que es un villano Debes detenerlo Buster ¡Rápido Buster! ¡Se escapa! ¡Persíguelo! ¡Despierta alguacil! ¡Hay un ladrón suelto! Corren a toda velocidad al lado de las vías Más rápido Buster No puedes dejar que Bandido escape ¡Wow! Bandido saltó delante de Suki el tren Espera a que el tren pase y... ¿A dónde se ha ido? ¡Oh no! ¡Va en la otra dirección! ¡Qué escurridizo! ¡Tras él Buster! Bandido intenta perder a Buster en el campo de cactus ¡Cuidado Buster! ¡Son muy espinosos! ¡Casi lo atrapas! ¡Cuidado! ¿Estás bien Buster? ¡Oh no! ¡El cactus pinchó tu rueda! ¡Bandido se escapa! ¡Oh no! ¡Nunca podrás atraparlo con una rueda pinchada! ¡Espera! ¡Claro! ¡El lazo! ¡Átalo Buster! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Atrapaste a Bandido! ¡Y aquí está Oris el alguacil! ¡Seguro que está muy agradecido! ¡Muy bien! Bandido está en prisión donde pertenece ¡Oh wow! ¡Tú también tienes una placa! ¡Alguacil Buster! ¡Wow! ¡Ese sí que fue un sueño emocionante! ¡Vaquera Buster! Hoy Buster y su familia tendrán un picnic Buster está muy entusiasmado Mami autobús salió a buscar al abuelo Y mientras no está Buster y Bandit deben preparar el picnic Primero deben colocar la manta de picnic ¡Oh! ¡El viento la ha volado! ¡Parece una capa! ¡Es Super Buster! Bandit también quiere una capa Y comienza un tira y afloja ¡Buster imagina que él es un superhéroe! ¡Super Buster! ¡Volando por el cielo! ¡Es el chico malo Bandit! ¡Se ha robado el picnic! ¡Oh no! ¡Super Buster debe salvarlo! ¡Se persiguen por el cielo! ¡Vamos Super Buster! ¡Vamos! ¡Tú puedes atraparlo! ¡Oh no! ¡Chico malo Bandit está apuntando a Buster con sus figuras láser! ¡Pero Super Buster es demasiado raro! ¡Wow! ¡Mira cómo va! ¡Hurra! ¡Super Buster ha salvado el picnic! ¿Pero qué fue eso? ¡Es una pelota láser azul gigante! ¡Oh no! ¿Qué va a hacer Super Buster? ¡Oh no! ¡Ajá! ¡Está usando el asta de la bandera como bate! ¡Atrévete chico malo Bandit! ¡Qué gran golpe Super Buster! ¡Wow! ¡Qué divertido fue ese juego! ¡Pero oh no! ¡Han hecho un gran desorden! ¡Y mami autobús y el abuelo están en camino! ¿Qué van a hacer? ¡Rápido! ¡Deben ordenar todo! ¡Como superhéroes! ¡Por supuesto! ¡Super Buster y Chico Malo Bandit están ordenando la ciudad! ¡Incluso los superhéroes deben limpiar cuando hacen desorden! ¡Justo a tiempo! ¡Gran trabajo en equipo Chico! ¡Y el picnic se ve increíble! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Todo ese trabajo de superhéroes los ha dejado muy hambrientos. Buster luce muy entusiasmado. Me pregunto por qué. ¡Un libro de cuentos! Buster quiere que Mami lea para él. A Buster le encantan los cuentos de hadas. Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos. Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana. Probó su mazamorra de arena. Pero el primer tazón estaba muy caliente. A Buster eso le pareció muy gracioso. Pero mírala ahora. Mami no puede leer todo el día. Tiene trabajo que hacer. Buster está molesto. Quiere saber qué sucede luego en la historia. Pero Mami sabe qué hacer. ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas. Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos. Sí, el abuelo puede leerle un rato. A Buster le encanta cuando lee el abuelo. Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes. ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienta en una silla que es muy pequeña y se rompe. ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento. ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar. El resto de la historia tendrá que esperar. Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales. Pero lo hace muy rápido. Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible. Mami y el abuelo aún están comiendo. No pueden leerle ahora. Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego. Mira, está intentando leer solo. No es muy bueno leyendo, pero realmente lo está intentando. ¡Guau! Lo está consiguiendo. ¡Mami y el abuelo están tan orgullosos de él! ¡Buen trabajo, Buster! Pero, oh vaya, también tiene sueño. Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir. Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso. Oh, mira, Buster se ha quedado dormido. Oh, ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final. Buenas noches, Buster. Hola, Buster y hola, Digger. Están construyendo un castillo de arena muy grande. ¡Es Sandy la gaviota! Cuidado, Sandy. No te pares sobre el castillo de arena. Oh, vaya. ¿Dónde es Digger y Buster? ¡A volar, Sandy! Ave traviesa. ¿Qué has visto, Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena. Me pregunto qué será. ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¿No es genial? ¡Y miren! Sandy también ha encontrado una forma amarilla. Es un círculo. ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! Esta es azul. ¡Excábala! ¡Rápido! Eso es un cuadrado. Tiene cuatro lados. ¡Guau! Hay tantas formas. Triángulos. Círculos. Rectángulos. Hexágonos. ¡Sandy, espera! ¡No! Oh, vaya. Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente. Un momento. Creo que Buster tiene una idea. Buster y Digger están juntando las formas. Me pregunto qué harán con ellas. Las están apilando. Creo que están construyendo una torre. Solo una pieza más para la cima. ¡Eso es, Buster! Con cuidado. Con cuidado. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! Buster y Digger han hecho una torre con las formas. ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena. ¡Y miren! Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Adiós, Digger! Mira, es Bandit. Y hoy viene a visitar a Buster. Bandit está muy entusiasmado. Me pregunto por qué. ¡Guau! ¡Qué dinosaurio tan genial, Buster! Y Bandit también tiene uno. Y ahora van a jugar al parque. ¡Guau! Se divierten mucho jugando con sus juguetes de dinosaurios. Pero espera. ¿Qué es eso? ¿Podría ser... ¿Un dinosaurio? Buster y Bandit usan su imaginación para jugar a que están en una aventura con dinosaurios. ¿Qué fue eso? ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Andando! ¿Cómo lograrán cruzar? ¡Rápido! ¡El dinosaurio se acerca! ¡Ajá! ¡Buster tiene su lazo de vaquero! ¡Vamos, Buster! Pero Bandit está un poco nervioso. ¡Vamos, Bandit! ¡Tú puedes! ¡Bandit te enfrenta a sus miedos! ¡Buen trabajo, Bandit! ¡No hay forma de que el T-Rex pueda alcanzarlos aquí! ¡Oh, oh! ¡O tal vez sí! ¡Mira! ¡Pueden esconderse detrás de ese árbol! ¡Rápido, Bandit! Espera un momento. ¿Un huevo? ¡Oh! ¡El T-Rex no estaba persiguiéndolos! ¡Sólo buscaba su huevo! ¡Oh, no! ¡Se dirige hacia ese acantilado! ¡Deprisa, Buster! ¡El huevo está a salvo ahora! ¡El dinosaurio está muy agradecido con Buster! ¡Qué juego tan divertido! Y en realidad no era un dinosaurio. Solo era Digley, que estaba buscando su pelota. ¡A todos les encanta jugar a los dinosaurios! ¡Rar! ¡Rar! ¡Qué fantástico día jugando en el parque! ¡Buster y sus amigos están de regreso en la escuela! ¡Se están contando lo que han hecho este verano! ¡Buster está muy entusiasmado por contarles a todos sobre su diente de tiburón! ¡Pero primero, Scout les cuenta lo que ella hizo este verano! ¡Scout fue a hacer surf por primera vez! ¡Fue algo grandioso! ¡Había una ola que era realmente enorme! ¡Pero Scout la surfeó sin caerse! ¡E iba muy rápido! ¡Yu-hu! ¡Wow! ¡Scout contó una gran historia! ¿Qué le pasa a Buster? ¡Oh! ¡Cree que luego de la historia de Scout, la suya no será tan interesante! ¡Pero tiene una idea! Buster les contará a todos cómo consiguió el diente. Buster les dice que salió a explorar en la oscuridad del bosque. Estaba lleno de animales y monstruos, pero Buster no tuvo ni un poco de miedo. Y luego, Buster se encontró cara a cara con... ¡Un dinosaurio! ¡Pero al dinosaurio le dolía un diente! Así que Buster se lo quitó para que se sintiera mejor. ¡Oh, vaya! Bandit cree que Buster no está diciendo la verdad. No pudo haber visto un dinosaurio. Los dinosaurios están extintos. Buster admite que pudo haber cambiado un poco la historia. No es un diente de dinosaurio. Es un diente de tiburón. Buster no creyó que fuera lo suficientemente interesante. Pero Scout piensa que los tiburones son mucho más geniales que los dinosaurios. ¡Vamos, Buster! ¡Vuelve a contar la historia! Lo que en realidad sucedió es que Buster fue a la playa. Pero sus amigos quieren ayudar a contar la historia. Bandit cree que la historia debería tener piratas. Es divertido usar la imaginación. Buster dice que él y el pirata fueron a la playa y encontraron a un tiburón al que le dolía un diente. Y decidieron ayudarlo. Scout cree que debería haber una amigable abeja en la historia. ¡Genial! La abeja ayudó a quitar el diente dolorido. Y luego todos jugaron a atrapar el diente. Y jugaron en la playa todo el día. ¡Qué gran historia han inventado juntos! ¡Qué divertido es usar la imaginación! Especialmente con amigos.